Desde nuestra administración, desde el primer día hemos estado trabajando, gestionando en los diferentes entes y así vamos trabajando conjuntamente con nuestro pueblo y los compañeros. Darles una buena noticia a la colectividad, ya tenemos prácticamente en estas fiestas de parroquilización ya vamos a firmar el convenio de la vía Lentag-La Asunción, vía que ha estado prácticamente de probables condiciones, prácticamente muy dañada esta vía. Entonces, hoy en esta fiesta de parroquilización vamos a firmar el convenio, ya tenemos los estudios, todo, de la vía Lentag-La Asunción, en los próximos meses se ejecutará ya la primera etapa de la vía Lentag-La Asunción. ¿Eso con la Prefectura de la SOE? Con la Prefectura de la SOE, conjuntamente con el municipio, con el señor alcalde. Hay muchos trabajos que se están realizando también, mi estimado Eloy, también estamos en la gestión con el subcentro de salud, ya seguimos continuando, trabajando gracias al Ministerio de Salud también que nos ha dado oído, nos ha dado oído y están trabajando ya prácticamente en sus etapas finales del subcentro de salud que teníamos desde hace años olvidado. Hemos estado, nos hemos ido a Quito a gestionar, a golpear puertas y tenemos que, decía, el primer día tenemos que salir, mi estimado Eloy, con muchos. ¿Ya están concluidos los trabajos del subcentro? Todavía no, está ya un poco, prácticamente un 95% de los trabajos siguen trabajando, hoy en día están poniendo el cerramiento ya del subcentro, ya nos falta poco y lo vamos a culminar en estos transcurso de estos meses. Que concluyan los trabajos, ¿inmediatamente pasa a ser ya funcional o hay que esperar algo más? No, sí, inmediatamente nos han dado, nos fuimos a Quito a hablar con el Ministerio de Salud, vinieron acá, tuvimos una reunión en Cuenca, en la Gobernación, conjuntamente con el Ministerio y nos dieron plazo dos meses, ya vamos un mes y un poco más, vamos ya del plazo que nos dieron, prácticamente están ya culminando, como le digo, mi estimado Eloy, nos han ofrecido también darnos equipado, el subcentro de salud, esperemos culminar y esperemos que sea así este tema del subcentro de salud. ¿Esto hay algún convenio, alguna firma para avalizar el ofrecimiento o ha sido solo una oferta así de palabra? La palabra nos dieron, la palabra nos dieron dos meses máximo, se acaba el subcentro de salud, enérgicamente nos hemos seguido, hemos reclamado prácticamente de este tema y han sido más de siete años en el abandono del subcentro de salud, enérgicamente nos hemos ido a reclamar, nos han dado la palabra y desde que nos dieron la palabra están trabajando en el subcentro de salud. Gracias. 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 Gracias.